Bueno, pero yo creo que esa termina siendo la imagen y yo no comparto para nada esa sensación. Yo nunca sentí que el partido corría riesgo y yo no creo que la actuación de México no haya sido buena. Todo lo contrario, yo creo que México tuvo una buena actuación, pero tuvo deficiencias a la hora de la definición y tuvo distracciones para defender una pelota a un córner y un gol de tiro libre que no es mucho lo que podemos decir.